Tiene a Popeye, tiene a Popeye, sí, sí, el dibujo de Popeye. Está recontra mamá Popeye, me parece. Y sí, a esta altura. Y tocan la pelota por un costado para Cristian Oliveira, de las últimas tengo, corre Oliveira por derecha, va a ir hasta el fondo, tira un gran centro por el segundo palo para Alonso, Alonso baja al medio, saca justito allá la larga pelota que devuelve por un costado, y allá arranca Sur, corre Sur, juega al medio, pelota a terreno de Peñarol, marca Lizalde, controla y juega para Oliveira, el Rusito cruza la pelota para Cachila, 18 minutos, ahí va con la pelota Cachila, Cachila cruza a la mitad del terreno, Cachila levanta largo buscando al Canario, el Canario bajó en el pecho, está en la entrada del área, giró, sobre la marca de Callero rebota, la busca Cepelini, Cepelini se abre por derecha, deja para el Rusito, libera, el centro al área, busca Alonso, saca, evitado, la viene a buscar otra vez Álvares Guala, pelota que baja al Cachila, Cachila giró, va al fondo, el centro, otra, ¡gol! 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 De Peñarol en contra a Yala, en contra a Yala, quiso despejar la pelota, que había ganado Cachila dentro del área, giró, fue hasta el fondo, metió el centro atrás y a Yala, en el intento de despejarla, terminó metiendo en el arco, 19 minutos de la largue, Peñarol 1, Plaza Colonia 0, y era la única manera, que parece que iba a llegar el gol, en contra a Yala, lo halló Peñarol, y gana 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es que ya el final del partido era para cualquiera, pero Peñarol, sobre todo con el impulso que le dio Olivera, Cristian Olivera, por la derecha, había logrado meter en su área, al equipo de Plaza, se había tenido una entreverada, que le habían cobrado falta al Canario, después de una pelota en el palo, y después le quedó esta, que bueno, la pelota arrasante en el medio de mucha gente, quiso sacarla, y la metió en su propio barco. Gana Peñarol, ante un Plaza, que fue un León, peleando por este partido. Y apareció el hombre de la pretemporada, el hombre de los goles en la pretemporada, el Cachila, Ramón Arias, que fue el que generó la jugada, que lo fue a festejar contra el Alambrado, fueron todos, fue Larriera, fue Salazar, hasta Rubén Paz, a festejarlo con el Cachila, Sarabia, en una pierna, totalmente acalambrado, a abrazar a sus compañeros, la tristeza, la bronca, de Espinel, de todos, su cuerpo técnico, también en el banco de suplentes, Calleros, que intentaba, de consolar a Yala, la bronca, y la alegría, de los dos lados. Este clásico, viene con un clásico de verano, tener los mejores beneficios, con Itaú, todos los días, el verano, es muy Itaú, relator. 20 para 21, levantan la pelota, sobre el área, falta. Claro, Ramos ha hecho todo mal, eh. Pero es increíble, el foul que acaba de hacer Ramos, profesor. Es increíble. Le pones la rodilla en la espalda. Claro, dejalo que ver si puede recibir. De espalda. Ya lo apretás, lo ahogás. Es increíble. Tiro libre, que va a ser plaza, 21 minutos. Es esta y se termina, me da la sensación. Defiende. No sabemos cuánto más dio. No, en su momento había dado tres, pero la realidad es que esos tres minutos, entre la lesión de Sarabia y alguna cosa más, ya se consumieron. Sarabia va como puede, caminando, creo que para ir a ponerse a la barrera, por lo menos para molestar allí un poquito, va a caer la pelota contra el área, en el centro, saca desde el fondo el Canario, la toca a Olivera, le queda a Sur, balón contra un costado, corre Greising, baja la pelota, la mete otra vez al área, despeja a Álvarez Guala, le pega el Canario afuera, lateral, que va a ser plaza por izquierda, y lo va a terminar Matonte, lateral, que va a ser Greising, esta es la última, la pelota para Bahía, giró y escapó, Bahía y el centro, el rebote, y la va a sacar el Rusito Olivera, la toca por un costado y el árbitro, levanta los brazos, para marcar el final, y de una manera poco creíble, Peñarol gana la Supercopa, cuando alguno de los integrantes del Banco de Plaza, le va a protestar al árbitro, por la incidencia en la cual, a través del VAR, decidió que no había penal, sobre Sur, en una jugada en el alargue, cuando quedaban todavía 5 minutos, apareció Cachila a Área, cuando ya estábamos con tiempo casi cumplido, para desbordar, ir hasta el fondo dentro del área, meter el centro atrás, y la pelota se la terminó encontrando a Ayala, y encontró Peñarol, en ese toque de Ayala, el gol que le termina dando la victoria en la Supercopa, en el final del alargue, Peñarol ha derrotado a Plaza, por un gol a cero, se queda con la Supercopa Uruguaya, en el arranque de la temporada 2022, 1 a 0, frente al equipo Pata Blanca, que uno necesariamente tiene que hacer, un capítulo aparte, para lo que ha sido, la demostración de Plaza, el compromiso, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, del equipo Pata Blanca, que lo tuvo a maltraer, por más de un momento a Peñarol, que le cerró los caminos, consciente de sus limitaciones, que fue y fue, cuando pudo, en el segundo tiempo, y que en el alargue, trató de llevarlo, lo más que pudo, hasta la resolución, por penales, cosa que no terminó encontrando, ha ganado Peñarol 1 a 0, digno Plaza, rival del equipo Aurinegro, arranca la temporada, con Peñarol, que levanta otra copa, aquí en Maldonado.